Va Luciano Acosta, se ve Luciano Acosta que cambió de lado Tocan la pelota para Castellani, 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 abrite Ay Castellani, es que se le cerró el jugador de Boca Chávez En lugar de abrirse, la tiene Acosta, alarga la pelota para Marín Va Marín y Gachó, pegale, va Marín y Gachó, le pegó Gol, 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 gol de Boca, gol de Boca El tiro de Marín enganchando hacia adentro No alcancé a ver si la peinó finalmente El jugador Chávez o no, lo cierto que desorientó al arquero Perfectamente habilitado, en la primera que tuvo Boca Minuto 37, Boca, Boca empieza a saborear la victoria Boca empieza a acostumbrarse a la victoria Boca, en la primera que tuvo del primer tiempo Le está ganando a Central 1 a 0 Fue gol de Chávez, rozó la pelota que creo que igual entraba No fue un golazo en su concepción Pero sí lo es en el valor Boca, que había llegado más que Central Teniendo menos la pelota, mucho menos Está ganando y está sumando tres puntos fundamentales Porque gol de visitante, insisto, vale doble A Boca le preocupan, a Boca lo desarman, lo desorganizan Defensivamente, y bueno, pero pasan esos minutos de furia Boca vuelve a tener el control Y comete, como en este momento, una falta totalmente innecesaria Y otra vez tiene una posibilidad central de acercarse al empate Que de todas maneras, no es mal resultado si se llegara a producir para Boca ¿Por qué no es mal resultado? Te lo digo claramente Porque empatar acá y tener un gol a favor es muy valioso Última bola, último pase y es para Central El que le va a pegar a la pelota, el que la acaricia Es Montoya, lo deja Becker Debe ser muy bueno este Becker, ¿no? Si le saca al pibe el remate al chelito del grado Es un poeta, un poeta, no hay nada que hacer Vamos Orión, sin rebotes en la última Va Becker, le pegó la pelota, rebotó la barrera ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! La última bola, el último pase La última bola, el último pase Llegó el gol de Central El remate de Becker Pasó por el medio de la barrera la pelota Pasó por el medio de la barrera la pelota Fue al palo Fue al palo de Orión Empata Rosario Central Era un resultado bárbaro para Boca Tenía todo cerrado Cuatro, cinco, seis, siete faltas Siete faltas innecesarias A Boca Ponerle, que de esas siete Cinco eran absolutamente innecesarias Cerca del área el remate Por el medio de la barrera pasó la pelota Por el medio de la barrera Orión en otra Mirá, la última bola, terminó el partido ¡Ay, ay, ay! Decí que el gol de visitante vale, ¿no? Decí que el gol de visitante vale mucho La verdad que Central no merecía perderlo Decía Vidaldo El punto El punto Y el gol Son fundamentales Yo te hubiera dicho Cero a cero este partido Igual era positivo para Boca Pero uno a uno es muy superior Lógicamente que es muy superior Me voy con bronca, Aldo Me voy con mucha bronca ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Eh, porque uno ya tenía Tenía abrochada la victoria Me voy con bronca Me queda ese dejo de Ese dejo de fastidio, ¿no? Está bien Uno habla de periodismo, Aldo Y está bien que Central no haya perdido hoy Pero De esta manera En la última bola, lo dije Última bola, último pase Y la barrera Todo lo que vos quieras La barrera pasó por el medio Y Orión Bien, gracias Orión, eh Era un remate no demasiado fuerte Me parece Augusto ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que el arquero Podría haber hecho algo más Pero bueno Pasó cerca, ¿no? Yo creo que Lo que marcaba La bronca por el final Por esa falta innecesaria En el quinto minuto adicional Pero Boca terminó sacando Lo que al principio Era un buen resultado Seguramente tocaré Porque Boca tenía La victoria del bolsillo ¡Gracias!